AY, YA ESTAMOS, ESTAMOS AQUÍ. ESTÁN QUERIENDO CONVENCER DE QUE SEA YO TRANQUILITO EN LA SILLA, PERO NO SE PUEDE, ¿VERDÁ MI HERMANA? NO, PERO YO ESTOY QUE ESTÁ AQUÍ. PERO POR QUÉ DEL MOMENTO? Y CUANDO SON CARNAL, SON CARNALES. BUENO, ANTES QUE NADA QUEREMOS DARLE UNA FELICITACIÓN MUY GRANDE PORQUE LO QUEREMOS MUCHO, CHARLIE GAYAOS, EL INSPECTOR QUE ES SU CUMBLEAÑOS. ¡BRAVO! QUÍTENME DE AQUÍ, ASÍ LO APLAUDO. SON CARNALES. ¡FELICES 64, MI HERMANO! Y NO PODAMOS HACER NADA CON EL FUZ AZUL. SACA EL CAMPEÓN. MORIREMOS SIN VERNOS CAMPEÓN. BUENO, CUENTA LA LEYENDA. NO, 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 NO. CUENTA LA LEYENDA QUE CUANDO SE ILUMINAN LAS SONRISAS DE LOS NIÑOS, LO HACEN CON LA ENERGÍA DE LA SILLA ELÉCTRICA. ASÍ QUE, BUENO, LES RECUERDO QUE AL PÚBLICO QUE YA CONTESTÓ LAS PREGUNTAS QUE LES VAMOS A HACER, PORQUE, SI NO SABEN UNO DE USTEDES UNA PREGUNTA DE LA PUEDEN PREGUNTAR AL PÚBLICO Y EL PÚBLICO RESPONDE, AMIGO. AH, POR USTEDES. ASÍ SE PUEDE. MUY BIEN, YA. ¿SE ACABÓ ESO? BURRO... ¿Quién eres tú? EL BURROSORRO. 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 MUY BIEN. VAMOS A ARRANCAR. YO NO QUIERO TOQUES. O sea, ¿cómo hago para ganar? YA LA ESTÁN LEGALIZANDO. OK. VAMOS A ARRANCAR. MIRA. VAMOS A ARRANCAR CON PABLITO, PARA QUE VAS QUE NO HAY RODRIO. A VER. ¿QIÉN DE ESTOS NIÑOS, MI HERMANO, NO FUE ALUMNO DE LA MAESTRA LUPITA, QUE DE CHO EL PERSONAJE LO HIZO ANDREA, ENVIVA LOS NIÑOS? ¿QUIÉN NO FUE? A. CHRISTIAN STANLEY. B. DANIELA EDO. C. DANIELA LUJAN. YO SÉ QUE TÚ ERES MILENIAM, PAPÁ. A VER, POR QUÉ. A MÍ ME PREGUNTAN. YO SOY CLIENTAZA DE AQUÍ. A VER. YA, YA CONTESA. DANIELA LUJAN. ¡DANIELA LUJAN! NO, PAPÁ. DÍGATE. PAPÁ. A VER, PAPÁ. A VER, PAPÁ. AHÍ VA CONTIGO, MI HERMANO. DESDE CUÁNDO SE CELEBRA EL DÍA DEL MAESTRO EN 15 DE MAYO. AHORA VAN A VER UNAS PREGUNTAS QUE TIENEN QUE VER CON LOS MAESTROS. ENTONCES. NO, CLARO. NO, PERO A VER. A VER, DESDE EL 15 DE MAYO DE 1920, B. DESDE EL 15 DE MAYO DE 1918, C, desde el 29 de febrero del 2012. ¿Desde cuándo se celebra el día de... Desde el 12 de abril del... No, desde mayo del... Del 25. De 1920. ¿Dijiste de 1920? Sí. Ok, entonces, fíjate, para que veas cómo aquí no hay... Ah, pero por eso era el 18. No, ya no. No, 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 no. No, 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 no. Súbele. No, 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 no. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué disfrutan con esto? Dale, no. A ver, vamos poco a poco, señor zorro, poco a poco. No, 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 no. No, sin, dos a tres. Cinco. Sí. No, no, es mucho. No, es mucho. Mira, piensen algo bonito como... No, 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 es mucho. Mira, piensen algo bonito como... NO ME SOLTÉ. ESCUCHARON LA PALABRA. A VER, TE SOLTASTE O NO. TE TIENES QUE QUEDAR AGARRADO. NO, NO SE TIRO. NO SE TIRO. ES MUCHO. BÁJALA A DOS. BÁJALA A DOS. AHÍ ESTÁ. NUNCA HACEMOS ESTO CON NADIE. NUNCA HACEMOS ESTO CON NADIE. BUENO. YA, YA, YA ESTÁ. AGUANTÓ. ESTO ES HORRIBLE. LA NÚMERO 3. BUENO, VENGA, YA. ¿QUÉ TAL? HASTA SUDA EL CHIQUIHUITO. ME ENCANTA, PORQUE ME ENCANTA VENIR A HOY. PABLITO ESTÁ PASANDO. AORITA LE DAMOS MACHIN. ¿POR QUÉ SE ELIGIÓ EL 15 DE MAYO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO? A, PARA CELEBRAR LA TOMA DE QUERÉTARO. B, POR EL NACIMIENTO DE JUAN BAUTISTA DE LA ZAYE. C, POR EL NACIMIENTO DE JOSÉ BASCONCELOS. AH, OBVIO, JOSÉ BASCONCELOS. AH, OBVIAMENTE NO. ESTÁ SEGURO. OBVIAMENTE NO. SE PARA CELEBRAR LA TOMA DE QUERÉTARO. FUE CUANDO NOS INDEPENDICAMOS DE FRANCIA. Y ESO NO LO DICE LA INFORMACIÓN. AH. ¿NO? OYE, BURRO. 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 COÑO, TONY, CÁLMATE, MÉ. ¿QUÉ TE PASA? OK, ES LA 1, 2. ¿Ya Viste qué lo cruzó? ES LA 2. ESTE 2, 1. JVY LO PUSO EN 5. AH, AH. OYE, PERO SEA 1, QUÉ ES LA 1, AQUÍ HA ESTADO HASTA, ¿QUÉ ESTUVO OTRO DÍA ESTE. ESTE UN HOMBRE. ESPEZ, AGUANTÓ 10. SÍ, PORQUE APARTE CON ESO, AHORITA QUE ESTÁS PELO. AH, 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 QUE MACHO. Oye, se aguantó, ¿eh? Ponle ocho de una vez. Ponle ocho. ¿Te cae? No, no, no. Dale, de una vez. Otra vez. No, no. ¡Ah! Oye, ¿en serio? Oye, ¿en serio? Se le paró el pelo de aquí en el pecho. Mira, checa. Oye, el ocho está cañón, ¿eh, mi hermano? ¿No de ahí lo dejamos o qué? ¿Por qué, mi Diego? Es que está recién recargada la edad. Ok, vamos a la número cuatro. ¿Cuándo inició, hablando de maestros, de grandes maestros, ¿cuándo inició nuestro queridísimo teacher López Dóriga en el noticiero? A, abril del 2000. B, abril de 1998. C, abril de 1996. Abril de 1996. Ok, creo. No me hagas mucho caso, pero como cosa del burro zorro, te vamos a dar unos toques. ¡Eso! A, abril del 2000. Es más, hasta te voy a peinar porque te vas a despeinar, papá. No, no, no. Bájale, bájale. ¿Esta es la dos? No, no, no. Bájale nada, güey. La dos, burro. Ya está. ¿Para qué estás así? La dos, papá, la dos. No, no, no. No, no, espérate. No, no, espérate. No, espérate. No, espérate. Número 5, vamos, Pablo. Ya se lo acabó. ¿Quién interpretó la canción al maestro con cariño? A... Facilísimo. Lili, B, Lala, C, Lulu. Repito. ¿Quién interpretó la canción al maestro con cariño? A Lili, B, Lala, C, Lulu. Órale. Es más, fue la canción... ¿Empieza con L? Fue L. Fue L. Fue L. Fue L. Fue L. Fue L. No, ¿quién te dijo? L. Sí fue L. ¡Eso! Pero ¿por qué las leyes? Vas en el ocho. No, ¿cómo las leyes? ¿Cómo las leyes? ¿Cómo las leyes? No, no, no. Eres muy básico. No, no, no. Tengo años de esto. Este es oportunista. Lo conozco. Dale. No importa. Dale. Quiere que le des. Para que se sienta mejor este. Ya, ya, ya. No, no, no. Pasa, pasa la otra pregunta. Vámonos. Venga. Si quieres ayudar a tu maestro a la disolución del colesterol, le regalas disolución. ¿Qué tal las palabras? Abre la pregunta. No se entiende. Si quieres ayudar a tu maestro a que se le baje el colesterol. Ajá. ¿Qué le recomiendas? A, un coco. B, una papa. C, una manzana. Una torta. Una manzana. Una torta. Una manzana. Bueno, esa era. Bueno, es que tiene ese problema. Vámonos. 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 ¿Me puedes peinar, burro? Pero por la Argentina. Por la Argentina. ¿Cuál es el ancho mínimo? Sí, mi hermano. No, José Alíba, no. ¿Cuál es? Con babita. Con babita. ¿Cuál es el ancho mínimo de las esclusas del canal de Panamá? ¿Qué tal las palabras? De las puertitas que dejan entrar. El ancho mínimo. El ancho mínimo de las puertas del canal de Panamá. Lo pasé ayer. No, en metros. A, 43 metros. B, 27 metros. C, 33 metros. 33 metros. 33 metros. ¿Eh? 33. ¿Estás seguro, mi hermano? Sí. ¿No crees que sea? El público puede ayudarte. No crees que el público te puede ayudar, eh. No, ya está. Ya está. Porque, acuérdate, tienes familia. Ya está. ¿Qué? Me libró el teléfono. ¿Qué tal? Me libró el teléfono. Estás seguro. No es que el burro no contestaba. Tenía el ojo blanco como de huevo tibio. Estás seguro porque el burro zorro ahora sí le va a subir. No, ahora sí. Eh, que me diga el público, ¿no? Que diga que me diga el público. Vamos a tomar la respuesta del público que dice, ok, 20%, 43 metros. Ah, no. El C. Sí, igual que yo, 33. 33. Entonces, ok, correcto, mi hermano. Gracias al público por participar. Gracias al público. Te salvaron, mi hermano. Vamos contigo, mi rey. Pero yo también quiero que me ayude el público. También te puede ayudar. ¿A qué público es el que manda? Venga, venga. ¿Cuál es el gas más abundante y no es el burro? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanquilos! 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 ¿Cuál es el gas más abundante? El gas metano del burro. Verán este tulipán es tú también, ¿no? ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera de nuestro planeta? A. Hidrógeno. B. Nitrógeno. C. Oxígeno. ¿Te puede ayudar la gente? Es este... Es el nitrógeno. El burrógeno. ¿No quieres que te ayude el público? ¿El público sabe? Bueno, que me ayude, pero es que no pesa nitrógeno. A ver, que ayude el público. No, es si te ayuda, confías en ellos y si no, confías en ti. Que me ayude. Que te ayude, bueno. ¿Qué dice el público? Entonces, ¿qué dice el público? No siempre tiene la razón. El oxígeno, dijo. El oxígeno, que es el 66%, y tú dijiste el nitrógeno. ¿Qué pasó? Entonces pasarías a darte unos toques. Está bien, pero ¿el público tiene razón ahí? La verdad. No. ¿Por eso? No, es el nitrógeno, es el nitrógeno. Pero ya... Pero ya... Pero era el nitrógeno, ¿no? Bueno, ¿qué? Te voy a explicar una cosa. El aire que respiramos está compuesto por nitrógeno y por oxígeno, pero mayor cantidad de nitrógeno que oxígeno. Por eso se transforma en narcosis cuando tú buceas. ¡Dáye! 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 ¡Dáye, dínes no, dínes no, dínes no! ¡Déye, dínes no! ¡Dínes no! ¡Dínes no! ¡Dínes no! ¡Dínes no! ¡Dínes no, dínes no! ¡Dínes no, dínes no! ¡10 no! Pero confías en él. Está bien, confío en el público, el público se puede equivocar. Oye, sí tenía razón. Pero, pero... ¡Ya! 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 ¡No me hagas frío! ¡Ya! No, no, no. No lo dio. A ver. Sí me dio. No, no, no. Exacto. Pero yo tenía razón. Ahí está. Pero yo gané. No, es que no estaba bien conectado. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! Y gané. Esto, qué injusto. No, todavía no. Faltan. Nos digamos que ganó. No, pero todavía ganó. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya! 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 ¡Ya se acabó el problema! ¡Ya! ¡Ya se acabó, Dios mío! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó!